Merluza con arroz Hola amigos, hoy les voy a enseñar a hacer Merluza con arroz Para esta receta necesitamos Fide, merluza, cebolla Ajo, aceite y condimento Para comenzar nuestra preparación Lo primero que tenemos que hacer Es pelar y cortar en cuadraditos Nuestra cebolla Y así nos tienen que quedar las cebollas Bien picadas y bien finas Para que se cocinen lo más fácilmente Y pueden agregar su jugo Si queremos podemos ponerle en vez de una, dos o tres Para que tenga mejor sabor nuestra preparación En una olla o tartera Ponemos un chorro de aceite de oliva Podemos usar cualquier aceite Pero el aceite de oliva le da mejor sabor Ahora Colocamos las cebollas picadas En nuestra preparación Para obtener el mejor resultado Deberíamos utilizar dos o tres Y ahora colocamos los filetes sobre la cebolla No importa si están congelados Porque con el calor se van descongelando Ahora Pelamos dos dientes de ajo Esto para darle mejor sabor Hay gente que no le gusta el ajo Por lo tanto no le pongan si no le gusta Pero esto le da un mejor sabor Y aquí tenemos los ajos picados Hay gente que no le gusta el ajo Pero el ajo tiene vitaminas Y es un antibiótico natural Que se han usado desde la antigüedad Por lo tanto es muy recomendable comerlo Ahora colocamos los dos ajos picados En nuestra preparación Para darle mejor sabor Ahora condimentamos Yo voy a poner pimienta Pimentón, ají molido Y orégano a nuestra preparación Esto para darle un mejor sabor Ahora ponemos nuestra preparación en el fuego Yo la voy a poner a fuego moderado abajo Si lo ponemos en fuego alto Esto se nos va a quemar Y no se nos va a cocinar el pescado Ahora esto lo tapamos con una tapa Y lo dejamos que se cocine Ahora damos vuelta a nuestro filete Con una espátula Los damos vuelta para que se cocinen bien Porque nuestra preparación está muy seca Le agregamos un chorrito pequeño de agua Para que se hidrate Pero no más es para hidratación Y dejamos que se cocine Cuando nuestros filetes están cocidos Los sacamos del fuego Y los ponemos en un plato con una espátula Y dejamos el resto de la preparación Para continuar con nuestra preparación Ahora cuando habíamos sacado los filetes Y hemos dejado el resto Ponemos una taza de arroz En nuestra preparación Ahora ponemos una taza de agua En nuestra preparación Esto es para que se hidrate No mucho Y ahora mezclamos nuestra preparación con un tenedor Ahora ponemos caldo en polvo en nuestra preparación Para darle mejor sabor Y mezclamos todo con un tenedor Cuando el arroz está blando Lo sacamos del fuego Y lo ponemos en un plato Para hacer bien esta receta Y que cuando se está secando Hay que ponerle pequeña cantidad de agua Pero no mucho Y mezclarlo todo Ese es el secreto De hacer bien esta receta Aquí te preparé nuestro plato De merluza con arroz Este plato es muy delicioso Muy rico Muy nutritivo Y además es muy fácil de hacer Gracias por ver el video Gracias por ver el video